El presidente de Sri Lanka, Gotayaba Rayapaksa, informó este sábado al presidente del parlamento del país, Mahinda Ayapa Abeigwardena, que renunciará a su cargo el próximo día 13 de julio. La oficina del presidente parlamentario afirmó que el presidente Rayapaksa dio a conocer su decisión tras la solicitud realizada por líderes de partidos políticos. Ayer, recordemos, grupos de manifestantes irrumpieron en la residencia y la oficina presidenciales y la casa del primer ministro fue incendiada. Gracias por ver el video.